Claudia Martínez ha tenido que ser evacuada de los callos cochinos por razones médicas y su continuidad en Supervivientes 2024 está en el aire. Así lo ha adelantado este domingo Sandra Barneda en el programa Fiesta, poco antes de la gala de Conexión Honduras. La joven, que quedó muy tocada tras la expulsión de su novio, Mario González, el pasado jueves, ha tenido que ser apartada de la convivencia. Claudia se quedó. Estaba muy fastidiada, ha recordado la presentadora sobre cómo se quedó la joven cuando su novio fue expulsado. Durante la gala, el programa dará la última hora sobre su estado de salud. ¿Qué pasa Claudia? ¿Te vienes conmigo para que te hagamos estudios? Yo lo he visto con mala pinta. Pero eso no es todo. Y es que la organización también le comunicará a Claudia que Mario no quiso optar a la repesca después de ser expulsado. Un duro golpe que la superviviente no se espera y que, de hecho, cogió a todo el mundo por sorpresa. Le contaremos que Mario decidió que no continuaba en el concurso a pesar de tener oportunidad. A ver cómo reacciona ella, ha adelantado Barneda. Como decíamos, nadie esperaba que Mario rechazara tener la oportunidad de no irse a España tras ser expulsado, sobre todo teniendo a su novia en el concurso. Te lo juro que cuando me han expulsado yo ya me iba a mi casa. Me imaginaba con mi hijo y no me lo esperaba para nada. Yo estoy fuera ahora mismo y es que no sé, no me pega esto estoy, te lo juro, Ken Sok. Te juro que mi mente está fuera con mi hijo y esto es lo peor que me podía pasar, dijo el ya es superviviente. Por otro lado, la conductora del reality también ha dado más pinceladas sobre lo que podrán ver los espectadores durante la gala. En ese sentido, Barneda ha explicado que Laura Matamoros, la repescada de la edición, se incorporará a la convivencia con el resto de concursantes y volverá a saltar del helicóptero. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer. ¡Gracias!